Unos bravucones serán metidos en unos juegos llamados rompecabezas, los cuales consisten en mandar al más allá a los jugadores. La peli comienza con un compi llamado Shigeo, contándonos que desde hace mucho tiempo ha sido molestado por un grupito de bravucones, y también su compañera llamada Susa, la cual está tan harta de su vida, que decide saltar de la azotea de la escuela, y al caer encima de unas flores su amigo va a ayudarla, y llama al 911, para que la lleven a un hospital. Y por pura suerte logra salvarse, al cabo de unos días su amigo va a visitarla, pero en eso se asusta al ver que a Susa se quita el catéter que le estaba pasando medicamento a su cuerpo, y cuando un enfermero intenta calmarla, ella lo agarra a madrazos, y lo deja gravemente herido. Al ver esto Shigeo se molesta, y decide que se va a vengar de los bravucones, así que al salir del hospital, crea un grupito de estudiantes buleados, y les dice que es hora de buscar venganza. Para evitar que los vayan a descubrir, ellos usan unas máscaras muy terroríficas, las cuales tienen forma de sol, y al llegar a la escuela toman de reina a una maestra que está embarazada, y luego se comunican con los maestros y el director, para decirles que tendrán que participar en un juego, y si se niegan, la maestra va a terminar bien tiesa. Y para probar que si le hará daño, el loco le clava un cuchillo en la pierna, por lo que todos sus colegas se preocupan, y cuando el pana les pide que dejen de usar sus teléfonos, unos tipos enmascarados pasan a recogerlos, y luego les dice que si quieren salvar a la maestra, entonces tendrán que encontrar todas las piezas de un rompecabezas. Y mientras tanto, Shigeo captura a una de las bravuconas, y le dice que ya se la cargó el payaso, por lo que ella dice... Dale like a este video para que siempre tengas calificaciones perfectas, y comenta cuáles han sido tus materias favoritas en la escuela, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Al pasar un rato, todos los maestros le meten el turbo, para encontrar todas las piezas del rompecabezas, y de hecho casi lo logran, pero les falta una última pieza para completar el retrato del director. Hablando de ese compadre, resulta que también está en la escuela, pero no se enteró de lo que pasó, y cuando abre uno de los cajones de su escritorio, encuentra un carrito de juguete que tiene la pieza restante. ¡Pero en eso! El carrito se echa un pedo tóxico, que hace que el director se desmaye, y luego los enmascarados entran a la oficina para capturarlo, ya que al parecer le hizo daño a Susa. Más tarde los profesores van a buscar a la maestra embarazada para salvarla manualmente, ya que no fueron capaces de completar el rompecabezas. Pero al entrar al salón donde está atada al piso, activan una trampa por accidente, provocando que un microondas le caiga encima del vientre. Y sí, la maestra valió quesadilla. Al día siguiente, un policía llamado Mitom se entera de que su hijo está siendo acusado por ser el causante de la muerte de la maestra, y la desaparición del director. Pero aún no está comprobado. Pero aún así, Mitom se siente muy avergonzado y decide renunciar. Pero a pesar de esto, comienza a investigar a su hijo, para poder encontrarlo. Mitom va a la casa de Shigeo, para descubrir cómo es que su hijo Noa se hizo amigo de él. Pero para su sorpresa, Shigeo le dice que Noa no es su amigo, pues solo tienen una relación de compañeros de clase. Y para evitar que siga investigando, Shigeo le pide a su mamá que lo corra de la casa. Ahora tenemos un flashback, donde vemos que el prota ya se había vengado de los bravucones que molestaron a Susa, pues los llevó a un parque y los humilló muy feo. Y luego les dijo que si decían una palabra de lo que había pasado, él iba a mostrarle a toda la escuela un video donde ellos tres estaban haciendo el frutifantástico. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Volviendo al presente, Shigeo va a visitar a Susa al hospital, donde ya le dice que ya sabe sobre el desmadre que está haciendo en la escuela, y no aprueba sus métodos extraños. Así que el prota trata de justificarse, diciendo que ya no soportaba ver cómo los bullies siempre se salían con la suya. Y antes de marcharse le da un sobre misterioso. En la escuela la hija del director, Yamada Saori, da algunas palabras alentadoras a todos los papás, y les dice que harán todo lo posible por encontrar a los tres alumnos desaparecidos, y también a su papá. En es una de las estatuas en forma de flor que está en el salón, se cae al piso, revelando que en la parte de atrás hay un código QR. Y al mismo tiempo, Mitome escuchó unos ruidos extraños provenientes de un salón abandonado, así que va a chismosear. Y oh sorpresa, encuentra a los tres estudiantes desaparecidos, los cuales tienen una boom pegada a la cabeza, y la única manera de desactivarla es armando un rompecabezas. Y dichas piezas están pegadas a las bicicletas que están por toda la ciudad, y si alguien intenta llamar a la policía, las boom se van a activar. Ahora retrocederemos algunos días en el pasado, cuando Shigeo invitó a esos bullies a tomar algo, pues según él quería llevarse bien con ellos. Pero cuando los panas se tomaron una bebida, se quedaron dormidos al instante, así que Shigeo los llevó al salón abandonado, y luego grabó un video explicando las reglas del juego para que los compis intentaran salvarse. Durante la siguiente hora, todos los policías de la ciudad, comienzan a buscar las piezas del rompecabezas, pero con lo que no contaban es que algunas bicicletas son falsas, y están hechas de pólvora, por lo que esas madres comienzan a explotar. Al mismo tiempo, Azusa llega a la escuela, y se entera de lo que está pasando, así que va a la azotea para abrir el sobre que Shigeo le había dado, y se sorprende al ver que son las dos últimas piezas del rompecabezas, así que ahora tendrá que decidir si quiere salvar a los bullies o no. Familia, ¿ustedes qué creen que vaya a elegir? ¿Salvarlos o hacerlos puré? Tienen 5 segundos para comentar su respuesta. Debido a que Azusa está muy molesta con los bullies, decide quemar las piezas, por lo que las booms terminan explotando. Por otro lado, la maestra que estaba embarazada resulta seguir con vida, por lo que se contacta con Mitom, para contarle que había visto a Azusa quemar las piezas del rompecabezas, y luego le pide que haga justicia por la muerte de su hijo. En otra parte, Shigeo lleva a Azusa al sótano de su casa, y le muestra que tiene al hijo de Mitom y al director atados a la pared, y como los compis hacen mucho ruido, el prota los picotea con un cuchillo, pero no les da el sueño eterno, y al mismo tiempo se nos revela que Azusa y él son hermanos, y es por eso que el prota quiere vengarse de los bullies. Como Azusa se siente muy asustada, sale corriendo del sótano, pero en eso Mitom se cuela a la casa, y toma a Azusa como rehén, y luego le muestra que encontró las dos piezas que faltaban, y sí, resulta que ella no las había quemado, y como Shigeo y su mamá ven lo que está pasando, ambos van a golpear al poli, pues la doñita le da un sartenazo, y luego el prota lo lanza por las escaleras del sótano, y luego lo hiere gravemente. Mientras Noah le pide a su papá que lo ayude, nosotros tenemos un flashback, donde vemos que la maestra Yasuda, la que estaba embarazada, había llevado a Azusa a la oficina del director, quien le dijo que sus papás no habían pagado la colegiatura, desde hace meses porque no tienen dinero, así que para no expulsarla, quiere que ella haga el frutifantástico con él. Chicos, he creado un canal de difusión de whatsapp solo para ustedes, donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más, síguelo y forma parte de esta comunidad, link en la descripción. Y como era de esperarse, Azusa intentó salir corriendo de ese lugar, pero el hijo de Mitomi y los bravucones que valieron madres, llegaron y también se aprovecharon de la situación, y por si fuera poco, grabaron todo lo que hicieron con la ayuda del director, y cuando la maestra Yasuda se enteró de lo que pasó, no hizo nada, y esa es la razón por la que Shigeo también se vengó de ella. En el presente, el director logra liberarse de su encierro, y al ver que hay una chica tendida en el suelo, procede a hacer cosas malas, y él no sabe la identidad de la chica, porque tiene una máscara de sol, y cuando termina de hacer sus cosas cochambrosas, se da cuenta de que ella es su hija, y lo peor de todo, es que Saori vio todo lo que pasó. En un flashback se nos muestra que Azusa, logró engañar a Saori, diciéndole que la ayudará a regresar a casa, ya que sus piernas le dolían mucho, pero en el camino Shigeo la noqueó, y luego la llevó al sótano. Por otro lado, la mamá de los chicos le muestra a Mitomi el video que no agravó, monstruo, y mientras el señor está en shock, la doña intenta quitarlo, pero en su lugar, el compi le quita el cuchillo, y la manda a dormir eternamente. A su vez, no ha sufrido el mismo destino que sus amigos, solo que el prota lo hace picadillo, y luego lanza su cuerpo por uno de los balcones de la escuela, y cuando Mitom ve lo que pasó, enloquece y va a buscar al prota, y para evitar que sus colegas lo detengan, atranca la puerta de la azotea con un mueble, y aquí comienza una pelea super épica, Shigeo vs Mitom. Como el prota termina muy herido, Azusa sale de su escondite, y agarra madrazos al policía, y luego Piki, le da el sueño eterno con un tubo de metal, y al voltear a ver a Shigeo, se pone a llorar, porque se da cuenta de que su panita, se fue a bailar con Annabelle y Chucky. Y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cual fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video. Chau!